Saludo a Ricardo Fuentes, control manager de Starbuckronics, y los invito a que conozcan nuestra nueva línea de lectores de código de barras, tres alternativas muy con calidad, con el respaldo de la marca, a un precio muy competitivo, y sobre todo ya empezamos a tener disponibilidad con nuestros mayoristas, denos el voto de confianza ahora en esta nueva línea de productos que estamos lanzando y verán que van a tener buenos resultados con nosotros. Muchísimas gracias y nos vemos en la próxima.